Para el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Hierúrgicos y similares de la República Mexicana, el renglón de la seguridad en los centros laborales es fundamental y por ello mantienen constantes recorridos para escuchar a los trabajadores, puso de manifiesto en Ciudad Obregón, Luis Arturo Rocha de la Fuente, delegado especial de ese organismo en Sonora. Y si hay algún reporte, si hay algo, un acto inseguro, nosotros rápido damos aviso a la empresa y estamos encima de ellos hasta que se resuelve. Con nosotros no ha habido ni un accidente. Voy a tocar este tema porque es muy importante su pregunta. No sé si recuerdan que hace dos años aproximadamente fallecieron dos mineros, dos jóvenes mineros en la mina Buenavista del Cobre, donde ahorita la tiene Javier Villarreal, la CTM. Desde que empezó a laborar con la CTM ha habido más de 20 muertes en Cananea, Sonora. La supervisión está a cargo de la Comisión de Seguridad Nixta y de Higiene en todas las minas y plantas con las que tienen relación laboral, buscando con ello evitar accidentes con resultados trágicos como los que se han presentado. Con imágenes y edición de Arturo Campos, para las noticias, Marco Antonio Palma.